Hola amigos de las redes sociales, me encuentro en este momento con los Reyes Infantiles y Suveniles del Carnaval Medio 2020. Mirenlos, aquí estamos a Joshua, que tal? Benjamín, y aquí estamos en Plaza La Isla y ellos están dispuestos a hacerlos vivir este carnaval con lo mejor, veanlo, tenemos el ambiente, lo de abajo, la fiesta y aquí, y aquí está también nuestro rey, venganse para acá, venganse, venganse, aquí están los reyes, y hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llama usted? Pues yo me llamo Isagroso, rey feo del carnaval, ¿sí usted? Paola Novela, Paola Primera, pues aquí los tenemos a todos, miren, esto es mágico, aquí están todos los reyes y todas las reinas, y pues sí, invitamos a todo Mérida y a todo el estadio, a todo el país y a todo el mundo para que vengan al carnaval de Mérida 2020, ¡hoy empieza! ¡Hoy estamos empezando este carnaval, pero no todos se quedan aquí, no sé si alguien nos quiere contar dónde vamos a estar, cómo vamos a empezar? Vamos a comenzar el día 19 del 19 al 26 de febrero, los esperamos en Ciudad Carnaval porque la vamos a pasar increíble, en un ambiente de mucha música, mucha fiesta, por supuesto, garantizado, zonas familiares y con mucha seguridad. ¡Oh! Así les esperamos allá. Este es para la coronación de los reyes principales. La coronación de los reyes principales es el día 19 de febrero. Reyes principales, ¿sí? A ver, ¿cuándo le coronan a usted? Bueno, pues a nosotros, a los reyes infantiles y juveniles, nos coronan el 15 de febrero. Así es. En el Deportivo Dolores Otero, a las 6 y media de la tarde, donde se presentará el estelar de la obra Mowgli y el libro de la selva. ¡Wow! Ya lo escucharon. Coronación de reyes infantiles, coronación de reyes principales. A ver, Joshua, ¿tú qué eres? De nuestra familia, representaciones artísticas de la península y grupo de animación solar latina, ¿qué nos puedes contar? Pues que no se lo pierdan, porque va a estar increíble, es algo espectacular, algo nuevo, algo fantástico. No te lo pueden perder, porque aquí nos estamos divirtiendo y solo estamos iniciando el carnaval 2020. Aquí tenemos también a nuestros reyes de discapacidad motriz. ¿Cómo estás? Bien, experiencia, todo muy bueno. Bueno, así que los esperamos, porque nos vamos a divertir hoy y todo, todo el carnaval 2020, ¡claro que sí! ¡Eso! Y ya vamos a terminar este momento de relajo. ¿Qué nos puedes decir tú, rey infantil? El carnaval va a estar lleno de alegría, va a estar lleno de algarabía. Son los 30 años del Comité del Carnaval de Mérida y hay que disfrutarlos. ¡Eso! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Pues muchas gracias por este momento que han estado con nosotros. Vamos a hacer que todo el mundo venga a Mérida al carnaval, el mejor carnaval del mundo. ¡Eso! 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 ¡Eso!